Hoy renuncio a tener miedo, a sentir por ti desprecio, a no tenerte la mano, cuando la necesitas mi hermano. Hoy renuncio a lo que nos separa, a las fronteras entre tú y yo, a las arenas de mi corazón. Nos unimos porque eres mi hermano, mi falso, mi pana, mi brother, mi amigo. Las diferencias las dejamos atrás, y es que juntos somos más grandes que las distancias, somos más grandes. One people unite. Los miedos que las fronteras que nos hacemos, entre los juegos, somos más grandes que las barreras que dejamos soledad. One world, one eye. One eye, one love. One love, one people. Yeah, one people. Un renuncio a tener miedo, a sentir por ti desprecio, a no tenerte la mano, cuando la necesitas mi hermano. Y no importa si tú y yo no hablamos en mis idiomas, nos entendemos claramente abriendo el corazón. Un lenguaje que nos lleva siempre hacia adelante, juntos somos más grandes, hermanos somos más grandes. Y es que juntos somos más grandes que las distancias, somos más grandes, que nuestros miedos, que las fronteras que nos hacemos, entre los pueblos. Somos más grandes que las barreras que dejamos hoy atrás, somos más grandes, que las barreras que dejamos hoy atrás. Somos más grandes. Somos más grandes.